Este día 8 de abril Te traemos esta serenata y mucha felicidad José Leandro, Oviedo, Peimecu, Campo, Floridón Y Gotipo, Yehuapama, Lugar Nereño y Agüen Albertaba en Dereba, Tamomejú, Curange y Ben Ani, Agüa, Maro, Ben, Tezara y Pereico, Ben Seca cuando vive con mucho orgullo la eta Con abicato se jamás a cuidar tan deje Debele, Tare, Ben Ache, Disculpa, Que Abuelita Mon beruda, Jajajabuere, No que ya sabude a mi Seca el Odilio Román Nenya, Togera y Cuestreba Día y Noche, Oñen, Boje, Batereico, EPU, Cuestre Con apero y me baiten Anderejero, Rogata Mando el Román, Te Amol, Baguito Guiapem, Derapem